Z-U-M-P-A All around the world Internacional Muévete lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo movilento, lento Lento, lento, lento Yo veo el boom, yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool, ves lo mucho, dale bien full Mata lo que puedes tú, piensa fuerte na' más Pon tus pies a gozar, shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Banda tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos Boom, boom, shake it, boom, boom Banda tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You drive me crazy and it feels alright Because that's something that beats in my heart I wanna be the one who will do it I wanna be the one who will do it Vamos de pares, estamos rockin', yo quiero todo movilento, lento Vamos de pares, estamos rockin', yo quiero todo movilento, lento Boom, boom, boom que yo quiero verte en Zoom Mueve la cadera bien cool, ves lo mucho, dale bien full Mata lo que puedes tú Pasa movimiento, dale bien atento, bévete intenso Y sin esfuerzo me tienes contento, Dios, Dios me tienes contento Boom, boom, shake you shake, boom, boom Por tu cuerpo Boom, boom Déjame y siento el power que tenemos tú y yo Boom, boom Shake your shake Boom, boom Por tu cuerpo Boom, boom Déjame y siento el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got that something that's in my heart I wanna be the one who will do it Y'all gonna make it easy for you to understand Vamos de bares, estamos lo que no Yo quiero todo un min lento, lento Vamos de bares, estamos lo que no Yo quiero todo un min lento, lento Lento, lento, lento Vamos de bares, estamos lo que no Yo quiero todo un min lento, lento Vamos de bares, estamos lo que no Yo quiero todo un min lento, lento